Hola, soy Carlos Azagustre y bienvenidos a este nuevo vídeo de Navidad con Firebase. En el vídeo de hoy vamos a utilizar la base de datos de Firebase para almacenar los mensajes que escribamos en nuestra aplicación. Aparte la vamos a utilizar para guardar unos mensajes predefinidos porque vamos a hacer una especie de bot que nos responda a nuestros mensajes dependiendo de lo que escribamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a Firebase, a nuestra consola del proyecto, y en la opción Database podemos añadirle unas reglas de seguridad. Bien, esta es mi base de datos con el nombre de la aplicación, del proyecto que hemos generado en Firebase, y tengo un objeto llamado bot que tiene una colección de objetos clave valor que representan los mensajes que, como he dicho, va a disparar el bot dependiendo de lo que nosotros escribamos. Luego vamos a tener otro objeto, otro hijo de la base de datos, que se va a llamar mensajes, porque ahí es donde vamos a almacenar todos los mensajes que mandemos nosotros y que el bot nos responde. En la pestaña Rules o Reglas, vamos a definir las reglas de seguridad de nuestra aplicación. Entonces, por defecto, solo usuarios autenticados pueden tanto leer como escribir, con la condición Auth distinto de null. Si por el contrario queremos que nuestra base de datos sea libre, que todo el mundo pueda leer y escribir, pues simplemente podríamos quitar esto de aquí y escribir true. Pero no va a ser el caso de nuestra aplicación. Queremos que solo usuarios autenticados, con la autenticación que hicimos en el vídeo anterior, puedan leer y escribir mensajes. Así que lo vamos a dejar de esta manera. ¿Y cómo utilizamos la base de datos en nuestra aplicación? Pues vamos a ir a la documentación y vamos a verlo. Bien, nos vamos a para web, porque estamos usando RIAD, y aquí en cómo empezar, o la guía de inicio, pues vamos a ver cómo en base de datos, Get Start nos indica qué hace. Bien, nos dice que coloquemos el objeto de configuración que ya hicimos en el anterior vídeo, y para obtener una referencia al servicio de base de datos, simplemente tenemos que llamar a Firebase.database. Para leer y escribir datos, con esa referencia que tenemos, luego podemos acceder a los diferentes hijos o estructura de objetos que haya en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos un objeto usuarios, users, pues simplemente con users, barra, y luego, bueno, en este caso, un user ID específico, podríamos acceder a ese elemento. Y con .set, y pasándole un nuevo objeto, añadiríamos nuevos datos a la base de datos. Para leer datos, bueno, podemos leerlos de una vez con el método once, y en concreto el evento value. De esta manera, en la promesa que devuelve esta función, recibimos un snapshot, que es cómo está la base de datos en ese momento, con toda su información, y a partir de ahí, con el método val, podemos acceder a los diferentes objetos que tengamos almacenados o la información que tengamos en la base de datos. Luego también tenemos una serie de eventos. Podemos tener un listener y escuchar cada vez que añadamos un nuevo hijo a una referencia concreta, cuando un hijo cambie, cuando se ha borrado o cuando lo movamos. Entonces vamos a utilizar estos listeners para que cada vez que añadamos un mensaje nuevo o a la base de datos, podamos actualizar el estado en RIAD y así mostrarlo por pantalla. Así que vamos a dejar la documentación, nos vamos a poner manos a la obra con el código. En mi aplicación tengo un componente llamado chat input, que tiene una propiedad llamada onSendMessage, que va a ser una función que va a manejar cada vez que mandemos un nuevo mensaje en la aplicación. Esta propiedad va a utilizar la función handleSendMessage, que tenemos aquí lista para empezar a escribir. ¿Y qué es chat input? Bueno, pues si vamos al componente chat input, chat input recibe esa propiedad y bueno, simplemente es un formulario con un input de tipo texto y el botón de submit. Entonces cada vez que hagamos submit a este form, se va a disparar el evento onSubmit de RIAD que va a llamar a la función handleSubmit que tenemos aquí. Y esta función lo único que hace es detener el evento para evitar que se propague, llamar a la función que pasamos por propiedades, pasándole el valor del inputTest que tenemos aquí con el nameTest y por último borra el texto del input para que cada vez que nosotros escribamos un mensaje y demos a Send, se limpie para poder mandar nuevos mensajes próximamente. Entonces vamos a escribir la función handleSendMessage en el componente app, que va a ser la que va a manejar todo esto de mandar mensajes. El handleSendMessage va a recibir un objeto texto que va a ser el texto del input que acabamos de escribir, el mensaje en sí. Aquí vamos a crear una referencia a la base de datos, la vamos a llamar mensajesDB con Firebase.database.ref y en concreto elijo mensajes. Hasta aquí tenemos la referencia a la base de datos y con chillMessages tenemos el acceso a ese objeto concreto. Vamos a crear un nuevo mensaje del usuario, newUserMessage, creando una referencia en la base de datos que acabamos de pedir con mensajeDB.push. El mensaje como tal va a ser un objeto que va a tener un texto, que va a ser el texto que pasamos como argumento de la función. Un avatar del usuario que lo escribe, que en este caso vamos a llamar al objeto usuario que está en el estado y como esto solo va a funcionar cuando estemos autenticados, pues vamos a tener ahí una referencia, en concreto la propiedad foto.url que nos devuelve el API de Firebase de autenticación. Luego un displayName que va a ser el nombre del usuario que igualmente está en ese objeto usuario que guardamos en el estado con displayName. Y por último con la referencia que hemos creado en la base de datos, newUserMessage, ya vamos al método set y le pasamos este mensaje que acabamos de crear. Aquí el bot respondría, pero lo vamos a dejar para que lo veáis en el repositorio que lanzaremos mañana en la web de navidadconfirebase.es. Bien, con esto teníamos el mensaje almacenado en la base de datos, pero necesitamos un listener que nos avise de que ya está ese mensaje en la base de datos y así renderizar el elemento en el HTML de nuestra aplicación. Entonces yo aquí tengo un método renderMessages que lo que hace es comprobar si existe el usuario, es decir, estamos autenticados. Entonces en ese caso lo que va a hacer es, tenemos un objeto mensajes en el estado, aquí lo vemos en el constructor, que es un array de momento vacío. Cuando iniciamos la aplicación está vacío. Y simplemente vamos a mapearlo, que es decir, es como un bucle for, pero que nos devuelve un nuevo array y por cada objeto mensaje dentro de este array de mensajes vamos a devolver un componente chatMessage que tiene una propiedad mensaje a la cual le pasamos ese mensaje. Simplemente este componente es puramente representacional y es una forma de pintar un mensaje de texto con su avatar, con el avatar del usuario que lo escribe en el pantalla. Y bueno, añadimos también el método reverse para que los mensajes nuevos aparezcan los primeros. Este método renderMessages se renderiza aquí dentro de un div que tenemos en nuestro componente app. Pero ¿cómo rellenamos este, cómo actualizamos el estado con nuevos objetos de mensaje? Bien, vamos a ir de nuevo a nuestro método del ciclo de vida de React, componentWillMount, y vamos a añadir aquí un nuevo listener, igual que teníamos un listener para escuchar cada vez que el usuario se autenticaba o se deslogueaba de nuestra aplicación. Aquí vamos a añadir de nuevo una referencia a nuestra base de datos de mensaje con Firebase, database, .reft, child, mensajes, y con el método on y el evento chillAdded, es decir, cada vez que añadamos un nuevo hijo a nuestro objeto mensaje, se va a disparar esto, nos va a dar un snapshot, y vamos a tratar en esta función de callback. Aquí lo que vamos a hacer es actualizar el estado con setState de React, y vamos a decir que en el objeto mensajes que teníamos en el estado, lo vamos a actualizar con un nuevo estado. Partiendo del objeto mensajes que teníamos en el estado, vamos a añadir un nuevo array de mensajes a partir del valor que nos devuelve el snapshot del evento chillAdded. Entonces, de esta manera, cada vez que nosotros mandemos un nuevo mensaje, se va a crear un nuevo hijo en la referencia mensajes dentro de nuestra aplicación, y va a disparar este evento de chillAdded en nuestra referencia, la base de datos que tenemos en el component will mount, que ya sabéis que se ejecuta y se dispara cada vez que el componente, una vez está ya renderizado en el navegador. Y entonces lo que vamos a hacer es setear el estado, actualizándolo con un nuevo array de mensajes, que incluirá los nuevos mensajes, y ya sabes, en React, cada vez que el estado es actualizado, se fuerza el método render. Por tanto, lo que va a pasar es que se va a volver a llamar a thisRenderMensajes, y va a volver a renderizar los mensajes del chat, y van a aparecer los nuevos. Entonces ahora vamos a salvar los datos y probar a mandar nuevos mensajes, a ver si se almacena en la base de datos, el bot nos responde, y si lo podemos ver en el panel de administración de File. Entonces tengo aquí abierto a mi lado derecho la aplicación, y a mi lado izquierdo la consola de Firebase. Vamos a ir a la base de datos, y cuando empecemos a crear mensajes, se nos va a crear aquí un objeto que se llama mensajes a la misma altura que bot. Entonces voy a autenticarme pulsando en Login, ya estoy autenticado con mi cuenta de Google, y voy a probar. Os voy a escribir aquí, Hola. Aquí vemos que aparece Hola, y el bot me responde con Hola, bienvenido al servicio digital de los Reyes Magos, dime qué hiciste durante el año pasado para ser un mejor desarrollador. Y aquí vemos que se ha creado el objeto mensajes, con el mensaje correspondiente a mi Hola, como veis aquí está el texto, el nombre de usuario, la fecha, y también mi avatar. Y el mensaje que nos ha respondido el bot, con su avatar de paje real, su nombre de paje real, y el texto. Vamos a seguir hablando con él, a ver si el bot que veréis mañana en el código fuente que vamos a colgar en GitHub, responde. Entonces si yo le digo, pues, he aprendido Riad. Ah, eres de los raritos. Buscan tu Virtual DOM si encuentras algo bajo el árbol de componentes. Como veis es un poquito troll este paje, y pues vamos a decirle más cosas. Por ejemplo, no me gusta Polymer. Ah, sí que Polymer, eh. Pues este año te traeremos tus regalos bajo el Saudo. Como veis, bueno, pues hemos utilizado la base de datos en tiempo real de Firebase, y podéis ver que mientras yo estoy escribiendo, se está actualizando la base de datos, y tenemos aquí acceso a todos los mensajes que se están escribiendo. Y solo usuarios autenticados pueden acceder. Si nosotros hacemos logout, el chat desaparece y no podemos leerlos. Entonces hasta aquí este vídeo en el que te he mostrado cómo hacer tu aplicación web utilizando Firebase, y en concreto la librería Riad. Y el resto de días, deja mis compañeros Jeff, Kike y Paola que hagan también esta aplicación con incluso algunas mejoras, utilizando pues sus librerías y framework favoritos. No olvides seguirnos en el hashtag navidadconfirebase, y también en la web navidadconfirebase.es, donde cada día colgamos algo nuevo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!